Procuraduría no aceptó tutela interpuesta por Álvaro Leiva y su suspensión sigue en pie. El Ministerio Público alegó que el proceso se está desarrollando al ordenamiento jurídico y solicitó que se nieguen las pretensiones del canciller. En respuesta a una acción de tutela presentada por el suspendido ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Urán, la Procuraduría General de la Nación ha presentado sus argumentos defendiendo la medida disciplinaria impuesta al funcionario. Leiva Urán había interpuesto la acción de tutela alegando vulneración de su derecho al debido proceso por la suspensión provisional que le impuso la sala disciplinaria de instrucción y confirmada por la Procuraduría. La Procuraduría argumentó que se ajusta al ordenamiento jurídico. En el informe sobre el proceso disciplinario se destacó especialmente la conducta del suspendido canciller, quien continuó ejerciendo sus funciones a pesar de la medida. El funcionario disciplinado hizo caso omiso y en clara renuencia siguió ejerciendo la investidura de ministro, indicó el documento. La Procuraduría ha solicitado que se desestime la acción de tutela presentada por Leiva Urán y que se nieguen sus pretensiones.